El autor bestseller internacional, Roberto Salsines Gasquet, anuncia el lanzamiento de su libro, Vivir, Revivir y Sobrevivir. Experiencias y consejos a corazón abierto. Este libro es publicado por ediciones autores de éxito y cuenta con el marketing de Breakthrough Rose Productions. Hola, muy buenas. Mi nombre es Roberto Salsines. ¿Quién soy yo? Pues soy una persona muy activa, muy emprendedora, muy curiosa. ¿Y qué hago aquí en este vídeo? Pues mira, me ha ocurrido lo siguiente. Hace seis años tuve problemas serios de salud. Siempre he hecho mucho deporte y se estropeó una válvula de mi corazón y tuve que afrontar una experiencia extremadamente dolorosa que es operarme a corazón abierto. Y además tuve múltiples complicaciones después de esa operación y tres años después me tuve que operar una segunda vez. Y en marzo del 2020 llegó el COVID a la Tierra y de repente dije, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y me puse a escribir un libro para ayudar a todas aquellas personas que están enfermas, a todas aquellas personas que han montado proyectos empresariales o que estáis trabajando en empresas y de repente pues se ha acabado el trabajo, pues contando mis experiencias. Y contando mis experiencias de una forma muy didáctica y a través de consejos. Y aparte de todo ello también aprovecho pues para ilustraros con experiencias y vivencias personales que al final lo que han permitido es que en este libro, que se titula Vivir, Revivir y Sobrevivir, bueno, pues podáis encontrar cuál ha sido mi camino de vida y cuando he perdido el rumbo y el norte, cómo he conseguido de alguna forma reorientarme de nuevo. Así que nada, os animo a que leáis mi libro, en él encontraréis 166 consejos de toda mi experiencia hasta el día de hoy y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchísimas gracias por escucharme. Un fuerte abrazo. ¡Hagamos de este libro un rotundo bestseller internacional! Un rotundo bestseller internacional.